Te quiero No te vayas, olvidemos tu boleto de partida Olvidémonos del cuento que por orgullo no doblego mis rodillas Te suplico no te vayas, hay mil cosas que hace tiempo no decías Pero se llegó el momento en que hay que echarle tierra a las viejas heridas Y reconocer que te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado Dile adiós a tu soledad, viva y vaya tus lágrimas Yo te concedo la libertad de quererme cada día más Porque te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Con cariño ¡Oye! Piensa un poco los momentos tan bonitos que he vivido Recordemos los instantes que el amor entró en nosotros Como vino, como vino, gota a gota, poco a poco Fueron más las cosas buenas que nos dimos Y creo que llegó el momento en que dejemos de comportarnos como niños Y reconocer que te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado ¡Oh, oh, oh! Dile adiós a tu soledad, diva y vaya tus lágrimas Yo te concedo la libertad de quererme cada día más Porque te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado Que te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado ¡Oh, oh, oh! Que te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado ¡Oh, oh, oh! Que te quiero, te adoro, te extraño Y también sé que tú me amas, me extrañas que por mí has llorado